hola qué tal amigos bienvenidos a explorando ando el día de hoy como ya se dieron cuenta vamos a hablar de las margaritas estas flores que por años se han utilizado cuando las personas enamoradas desean saber si son correspondidas y deshojan pétalo por pétalo para saber si si el amado este también las que o la amada también las quiere bienvenido al programa jorge jorge domínguez fanny buenas tardes muchas gracias como siempre a la orden las flores entiendo perdón entiendo que está cerca ya el de llegar al día 14 de febrero esa fecha icónica para los enamorados así es jorge y bueno hemos estado haciendo una serie de programas ya hablamos de magnolias ya hablamos de lirios también de rosas de violetas si en el último programa nos quedamos hablando de pedro almodóvar que siempre tiene esa idea de incluir flores en sus películas y darles un simbolismo muy especial a cada una de las escenas en átame justamente cuando la actriz está protagonizando su película y se apagan las luces y el director como que se queda viendo el erotismo de del vestido de la figura de su silueta aparecen justamente detrás de las rosas rojas en otra película que también es la flor de mi secreto también al último aparece una rosa roja que precisamente pues es la flor que le lleva el editor de la nueva editorial con la que está trabajando esta escritora que es secreto la escritora que es secreto fíjate que me puse a identificar o tratar de identificar la relación entre pues sí el hombre en cuanto a sentimiento con la naturaleza y las flores siempre han jugado un papel trascendente casi a la par que los peluches que los las figuras pues los muñecos con las flores entonces ahí se van las flores y los peluches fíjate jorge que estuve indagando y dentro de la historia hay una explicación biológica matemática de por qué usar una margarita para comprobar si la persona a la cual amas pues te corresponde en ese amor y es que las margaritas nunca son simétricas es decir nunca vas a encontrar una margarita que tenga el mismo número de pétalos que otra y esto es debido a un patrón es un patrón matemático este y bueno los pétalos van creciendo en forma de espiral y nunca son siempre son números de 13 o 26 o así sucesivamente nunca vas a encontrar una flor que tenga el mismo número igual que otra ya pues es un tanto al azar es un tanto al azar el me quiere no me quiere entiendo que tiene tiene un origen ya bastante antiguo al parecer es un origen celta en el cual se relacionaba la blancura de las margaritas con la virginidad con la pureza con con la claridad de los sentimientos así es jorge este de hecho el significado del nombre es curioso porque significa pureza significa castidad y bueno todas aquellas mujeres que se llaman margaritas pues llevan el nombre de esta flor esta flor a lo largo de yo todas las margaritas que conozco son bien chilimoleras sí 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 te ha tocado conocer varias sí les encanta andar en chisme arman chismes y hay comadrita yo también quiero no saben qué pero quieren no digo a lo mejor si son castas y puras pero chilimoleras también lo son pues las puedes encontrar en varios colores desde blanco amarillo algunas un poco más subidas de tono al naranja pero pues en la en las producciones audiovisuales generalmente van acompañadas del símbolo de castidad de pureza incluso vamos a hablar de varias películas en las cuales salen y pues forman parte de de la película este con un rol importante la primer película en la cual vamos a encontrar estas flores pues es una película animada de 1956 seguramente la recordarás jorge alicia en el país de las maravillas sí claro que sí la la recuerdo ha habido muchas versiones al respecto incluso alicia a través del espejo ya una de las últimas versiones así es y bueno este no sé qué qué te recuerda el personaje de esta margarita en esta película qué simbolismo le das bueno ese jardín o campo de margaritas expresa eso la la idea de la de la pureza inocencia que tenía alicia sobre todo tiene razón de la inocencia se tiene razón esa inocencia ese paso de la de niña adolescente a mujer porque está es muy equilibrado si tú ves la imagen el rojo y el blanco entonces está esta idea de la del paso ya todo mundo socialmente dice de niña mujer está expresado de una manera pictográfica de una manera colorida con el blanco y el rojo tú recuerdas si en el libro de alicia en el país de las maravillas escrito por lewis carroll aparece como tal una descripción de las margaritas no 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 aparece bueno lo que recuerde no no aparece una descripción del campo de margaritas como tal eso ya fue cosa una idea de wal disney cinematográfica lo que sí es muy muy perdón lo que sí es muy marcado es esta la transición no de niña adolescente y entiendo entiendo que aquí en la película de disney lo que se hace es expresarlo de manera de manera ilustrativa con el blanco y con el rojo bueno no es rojo propiamente es como amarillo te refieres al punto medio de la flor si hay unas que son medio amarillas medio rojas si lo si lo puedes ver mira y contrastan justamente hacen juego con el vestido de alicia que justamente también es azul pero lleva un mandí como blanco si te das cuenta en la imagen de disney las las margaritas cercanas tienes razón del centro son amarillas en amarillo naranja pero cuando pasan digamos el jardín de las margaritas tiene tiene un tono de color blanco con rojo algo que bueno fíjate hay dos apariciones de margaritas dentro de la película la primera es antes de que alicia caiga en la madriguera del conejo que es justamente cuando su hermana le va a leer apenas la historia y la segunda es cuando ya está dentro de ese mundo mágico y la flor como tal ya tiene rostro ya tiene una personalidad incluso le expresa algunas palabras sí no logré y por más que la vi no logro identificar por qué darle vida a las flores a una flor a una margarita pues déjame decirte que no es la única o sea bueno dentro de ya en la madriguera del conejo cuando ya está en el bosque encantado ya la margarita es uno de los personajes pero igual hay tulipanes que hablan hay muchas flores o sea es una voz interior es la reflexión en el cambio de pensamiento de niña adolescente si me genera todavía una una gran duda en ese sentido la función de una flor de una flor parlante es el gran gatsby el gran gatsby dirigida por bas lurman que también dirigió esta película de este moulin rouge y también romeo y julieta y este y pues varias varias australia películas muy coloridas australia una excelente película sale Nicole Kidman y este cuate australiano el actor australiano de los este el wolverine este como se llama este actor tenía cáncer y después ya no tiene cáncer que interpretó al este al hombre con el hombre con las garras estas wolverine wolverine bueno ese ese cuate que sufrió de cáncer luego ya no ha hecho varias películas interesantes muchas de ellas si este este director siempre tiene esa idea de la luminosidad en las películas y fíjate que el gran gatsby la verdad es que es una obra de arte en cuanto a vestuario en cuanto a locaciones en cuanto a peinados maquillaje y por supuesto las flores no podían faltar en todo lo que es el arte y la ambientación de esta película que está ambientada en los en la época del esplendor norteamericano 1922 1915 1922 25 así es y bueno tú la viste jorge que te pareció a mí fíjate que dos dos puntos muy importantes casi todos los trabajos de leonardo dicaprio me gustan el gran gatsby me me fascina vamos a pasar a otra película ahora vamos a irnos con una película animada de dos mil diecisiete y justamente es olé o el viaje de ferdinand este es un torito que es un toro de libia está nacido para pelear para este pues que los toreros le claven espadas y todo esto pero él quiere un futuro distinto y pues el el torito ama el olor a las margaritas es ahí donde aparecen las primeras imágenes de estas flores fíjate que no recordaba esa película ahorita que le estás mencionando ya mi cerebro la calibró tienes razón ferdinand fer ferdinand ferdinand en olé el viaje de ferdinand el viaje de ferdinand eso efectivamente un un pues una una vaquilla que es que es este muy muy pequeñito pero que crece bueno se hace la mascota de de una familia de un niño en específico y crece de manera impresionante comiendo zanahorias y oliendo bueno sí pues comiendo zanahorias y oliendo margaritas no sé si tú sabías jorge pero esta película también data de bueno es rescatada de una obra literaria fue escrita por moonro leaf en mil novecientos treinta y seis entonces es bastante antigua esta historia de el viaje de ferdinand y justamente 20th century fox es quien lo lleva a la pantalla grande y vamos a pasar a otra película que también utiliza dentro del título las margaritas en este caso es una película únicamente para adultos pero déjame decirte jorge que esta película la actriz principal que es brigitte bardot pues la verdad a pesar de que hace un desnudo la verdad lo hace muy muy artístico y muy erótico a diferencia de de otro tipo de películas esta tiene su gracia su chispa y justamente la película se titula deshojando la margarita si esta película es como de mil novecientos cincuenta es una película francesa mil novecientos cincuenta y seis cincuenta y seis de mil novecientos cincuenta y seis que habla o retrata la madurez la madurez ya de un adolescente ya con esa posibilidad de de y hay otra película de la cual justamente estamos viendo las imágenes que se parecen el título pero no es la misma es deshojando las margaritas con ese y esa es de mil novecientos cuarenta y seis diez años antes si lo que te voy a decir de esta película de brigitte bardot es que expresa de manera muy poética el despertar de la sexualidad y el deseo el deseo que puede provocar una una mujer este semidesnudo que realiza en un cabaret no es como un pasarela es como una pasarela un teatro es un poco chusco un tanto chusco tiene sus pinceladas de erotismo pero yo lo veo más chusco que con intención erótica yo lo veo de esa manera porque que se quita algo que no se lo quita que se esconde que no que es algo que no es algo tiene su comicidad dentro de lo erótico tiene su comicidad entonces bueno habría que verla para que se identifique de manera adecuada qué es lo que piensan con este semidesnudo de brigitte bardot una mujer icónica de los años cincuenta, sesentas en un cine erótico digamos que erótico infantil porque infantil en cuanto a que no no tiene abuso de escenas como algunas otras películas entonces me parece también interesante deshojando la margarita que lo que expresa es la madurez es decir el cuídate porque eres mujer cuídate porque eres guapa cuídate porque tienes mil hombres tras de ti deshojando la margarita me parece esa situación de hay que tener cuidado porque eres mujer y si no caes con uno pues seguramente caerás con otro al menos en el contexto en el que está expresada esta película tenemos aquí una invitada que no sabemos indeseable totalmente no la invitamos pero supongo que se va a ir este y justamente hablábamos de esta otra película que tiene un título muy similar sin embargo no es la misma esta es una película española de 1946 de sojando margaritas la verdad está así la bicompleta y me pareció súper cómica la música tiene un un aire que te no te aburre a pesar de que sea en blanco y negro la música juega un papel fundamental porque da como esas pinceladas de comicidad que necesita justamente la película y fue dirigida por Francisco Mujica vamos a ir con la siguiente que es Bambi Bambi es una película igual animada de 1940 y tantos por Disney igual Disney y Bambi también fíjate que tiene un personaje muy curioso que es como pacifista que la verdad yo nunca identifiqué si era hombre o mujer porque se llamaba flor pero este es justamente el zorrillito que ama las flores y el olor de las flores y va a invernar y cuando despierta otra vez el olor de las margaritas pues es su mayor deleite y qué irónico porque justamente un zorrillito pues en la vida real pues despide un olor espantoso a kilómetros y pues es como un mecanismo de defensa precisamente para alejar de él de su medio todas las amenazas ¿no? Sí, fíjate que Disney se ha encargado de usar mucho las flores en sus cuentos de darle la vuelta a la realidad ¿no? de deformar de deformar y transformar los cuentos originales ahora sí que en cuentos de hadas en cuentos muy digeribles para los niños Bambi es un drama no no es un drama es un drama ¿no? al igual que Dumbo y sabes ahora que recuerdo también esas mismas margaritas aparecen alrededor de la tumba de Blancanieves cuando te acuerdas que muerde la manzana y todos los enanitos piensan que ya ha muerto le hacen un féretro un pues sí un ataúd de cristal y alrededor de ella ponen un montón de margaritas sí en la idea original efectivamente Blancanieves está ahí expuesta en una caja de cristal pasa un comerciante la compra y se la lleva o sea son como un fetiche de tener una muerta en vitrina una muerta aquí ¿no? pero en el cuento pues pasa el príncipe en su caballo agarra su hermosura o sea el príncipe no era necrófilo no para nada simplemente su hermosura lo ciega y dice voy a besar a esa muerta que es tan bella permítanme permítanme todos los enanos voy a besar a esta mujer porque aunque esté muerta es imposible detenerse o pues sí detenerse de un impulso de querer besarla y la besa y ya revive ¿no? pues fíjate que esa parte de la vida de la muerte de la pérdida de los padres de la existencia de crecimiento solitos pues la vivió Walt Disney y era como que la expresión de su vida ¿no? pues nadie lo pelaba nadie le creía luchó luchó hasta que logró lo que consiguió entonces pues lo refleja en todas estas adaptaciones porque son adaptaciones de cuentos muchas veces registrados muchas veces contados muchas veces escritos entonces Bambi con sus flores Blancanieves con sus flores no recuerdo si Dumbo tiene flores la verdad es que te mentiría haciendo así un escaneo muy rápido no identifico no recuerdo yo creo que en el circo no pero a lo mejor un poco cuando empezó a volar quizá habría que habría que ver esas escenas las flores las margaritas están presentes en historias dramáticas en animación están también en romance en comicidad vamos a seguir con dos películas más que abordan de cierta forma audiovisualmente estas margaritas la que sigue es Alicia en el país de las maravillas es una película de 2010 dirigida por Tim Burton y la verdad es que es increíble el nuevo significado que le dan a las margaritas y la última película que a mí me encanta igual es animación de Walt Disney es Mulan en Mulan Mushu que es el el dragoncito que acompaña a Mulan en toda la batalla pues justamente cuando Mulan tira el último cañón hacia la montaña y la montaña de nieve sepulta a todos los unos a todo el ejército de unos que venían a atacar al ejército de Mulan que eran muy poquitos en comparación y muy debiluchos pues justamente los sepulta pero ya que están sepultados empiezan bueno el ejército de Mulan ya se va descubren que ella es mujer porque resulta herida y la pues la exilian la exilian del grupo y ella se da cuenta de que los unos están resurgiendo de la nieve y justamente Mushu hace el comentario pero es que no viste esos unos surgieron brotaron como margaritas en primavera sí es una expresión muy precisa porque estas personas grandototas corpulentas salen de la nieve y van directamente a atacar esta escena identifica la inteligencia sobre la fuerza y la posibilidad de resolver un conflicto de forma inmediata a partir de los elementos de la estrategia y el pensamiento objetivo y bueno es una de mis películas favoritas la verdad es que el live action desafortunadamente destrozó toda la magia que tenía este cuento esta animación de Walt Disney porque Mushu era un personaje muy simpático doblado por Eugenio Derbez de hecho en varias ocasiones él ha declarado que tuvo que cambiarle al diálogo para adecuarlo más a lo que se dice aquí en México porque por ejemplo le pedían que dijera emparedado y pues aquí en México no solemos decir emparedado sino sándwich entonces bueno ahí hubo muchas modificaciones que pudo hacer en el doblaje aunque se lo prohibían en un inicio sí la irreverencia de Eugenio Derbez lo ha colocado en un sitio en un sitio privilegiado dentro del cine mundial dentro de esta expectativa económica global que es el cine y le da o le ha permitido siempre salir aireoso casi siempre en todas sus tanto interpretaciones como él como persona y en sus doblajes para las películas de diferentes diferentes casas cinematográficas Fanny creo que se acaba el tiempo alguna otra película que quieras recomendar Jorge antes de que nos vayamos bueno estabas tú hablando aquí en el tema de rosas está Rosa de dos aromas una película mexicana basada en el libro de Emilio Carballido esa me resulta un poco interesante y habría que hacer una comparación o comparativo con la presencia de Brigitte Bardot y el cine de Ficheras de los años 80 para ver la diferencia entre un desnudo y semidesnudo artístico y un desnudo y un desnudo de carácter simple yo no quiero llamarlo vulgar porque el vulgo es el pueblo en común el vulgo es la gente como tal lo que reproduce el pueblo es lo vulgar entonces bueno la 4T es muy vulgar porque es puro pueblo entonces hablando de cosas vulgares hablando de cosas vulgares entonces no quisiera decir que esos desnudos son vulgares pero sí me gustaría que se pudiera comparar una actuación de Brigitte Bardot con una actuación una de Sasha Montenegro porque hasta para quitarse la ropa hay que tener cierta forma de hacerlo que seduzca audiovisualmente yo diría burdo fíjate eso burdo buscaba la palabra burdo la diferencia entre lo estético y lo burdo me resulta un poco interesante en este mundo del cine del ir y subir del ver el de adelantarse creo que vale la pena esa parte bueno amigos ya saben cuáles son nuestras redes sociales por favor coméntenos cuáles de estas películas les gustó más la referencia a las margaritas si ustedes alguna vez han experimentado el deshojar una margarita y si les ha funcionado ha resultado cierto ese mito de me quiere no me quiere mejor arránquense la oreja la margarita no tiene la culpa arránquense la oreja o las pestañas a ver qué sienten y también pues síganos en todas las redes sociales estamos en facebook como explorando ando yo soy stefanía franco también me encuentran en facebook en instagram estoy como arroba wow fanny y pues ya saben suscríbanse al canal porque siempre vamos a estarles dando recomendaciones y en la descripción del video vamos a poner los links donde pueden ver las películas que comentamos hoy entonces ojen margaritas arránquense las pestañas a ver qué sienten buena recomendación no maten la naturaleza cuídenla y nos vemos hasta el próximo lunes no se pierdan el programa del próximo lunes porque les va a encantar el tema es por qué una mujer no debería aceptar un compromiso de matrimonio cuando su prometido le ofrece un diamante hasta la próxima hasta la próxima semana